Jardinería Dos cositas para los que no saben ya pues les cuento que pues muy prontito falta muy poco para que la construcción de nuestra nueva casa de la casa propia de nuestra familia pues pues se termine y ya nos podamos mudar y tener nueva casita etcétera entonces bueno no les he contado mucho al respecto porque quiero que llegue el momento ideal para contarles todo lo que quieran saber con respecto a la mudanza lo que les puedo decir es que está pues pronosticado para decirlo de esa manera pues para agosto septiembre falta muy poco ya estamos en junio entonces muy prontito falta muy poco para la mudanza y pues yo quiero grabarles muchas cosas con respecto a esto tantos vídeos divertidos como vídeos didácticos todo lo que el proceso que está teniendo mi jardín porque va a tener un cambio brusco mi jardín ya que como saben en los últimos años fue están dentro de un invernadero y en la casa nueva no van a tener invernadero por los primeros meses van a estar en una terraza entonces wow muchas cosas entonces bueno el primer vídeo referido a la mudanza fue hace muy poquito uno de los últimos vídeos que fue con respecto a subir plantas al balcón para adaptarlas al sol y hoy también algo parecido porque voy a mostrarles cómo voy a sacar en sí contarles y compartirles que saqué mi malla o la malla del techo para que reciban sol y ya se estén adaptando a más iluminación ya que en la casa nueva van a tener mucha más iluminación solar entonces las quiero adaptar ya tres meses antes y les comparto todo saben que me encanta compartirles todo así que bueno hoy voy a mostrarles que saqué la malla en el techo están recibiendo más iluminación y desde este momento hasta que nos mudemos vamos a notar que si Dios quiere pues las plantitas de catu van a tener más coloración van a estar mucho más rústicas mucho más resistentes mucho más bonitas entonces bueno más allá de eso quiero compartirles en este vídeo cortito supongo que va a ser cortito no va a ser tan largo porque solamente quiero compartirles una cosita que bueno va a ser el tema de este vídeo así que catucitos sin tanto bla 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 vamos a empezar con este vídeo empecemos catucitos actualmente son las 11 de la mañana me atrasé un poquito en sacar la malla debería de sacarlo un poco más temprano pero bueno hace mucho frío y cuesta levantarse entonces bueno ya en este nuevo día pues toca pues sacar el techo de lo que es el invernadero o de este lugar protegido porque invernadero no es porque en sí protegerlas del frío no las protege porque claramente el frío pasa por la malla más bien es un jardín protegido o un área protegida pero no precisamente un invernadero invernadero era antes cuando tenía todo nylon y el propósito principal era protegerlas del frío pero bueno sacando este tema pues llega el momento sacar la malla cuanto más temprano saque la malla va a ser mejor ya que las primeras horas de iluminación la van a poder pues aprovechar estas bellas plantitas entonces esto digo porque en realidad ya a las 2 de la tarde pues ya el sol gira cambia de dirección entonces no le da la misma o la misma intensidad lumínica que pues le debe de dar entonces tengo que hacerlo en un horario específico que es entre las 10 y 11 de la 10 y 10 y media mejor dicho así que bueno están viendo en pantallas esto y realmente van a crecer muy bonitas van a tomar esas coloraciones tan especiales tan maravillosas que son muy características de esta época del año que es el otoño el invierno entonces me hace muy feliz estas cositas no las haría si no tuviese una mudanza próxima porque porque claramente yo prefiero protegerlas del frío pero bueno en esta ocasión tengo que adaptarlas por la mudanza y además que cuando ahí llega el invierno o es época frías yo no pues utilizo lo que es la malla blanca prefiero usar el nylon o el plástico porque le da un poco más de color un poco más de de calor un poco una temperatura más cálida que la malla claramente entonces prefiero mil veces en las épocas frías pues el nylon o el plástico de invernadero en el verano todo lo contrario prefiero la malla blanca no la malla negra sino la malla blanca tanto de 50 por ciento como de 80 por ciento de sombra que lo que es el nylon nylon no lo utilizo ya que pues puede generar quemaduras nos cocina las plantas las suculentas entonces ya tenía experiencia en eso y pues prefiero no utilizar nylon o plástico durante las épocas calurosas pero bueno ya están viendo en la pantalla como ya están desde bastante temprano desde tempranito pues recibiendo lo que es la iluminación solar directa bueno observen como pueden observar pues no está el techo miren o mejor dicho la malla en la parte de arriba un allí se va se ve un poco el balcón y bueno miren ahí está dando el solcito ya son si no me equivoco casi las 3 de la tarde y ya el sol pues se cambió de sitio entonces les da de costadito de 10 y media de la mañana hasta más o menos las una y media dos de la tarde les da directamente a todas estas bien desde lo que es esa parte del invernadero pero bueno ya después le da de costadito y luego pues le da por atrás de la malla que en este caso no le va a dar tanto ahora porque la malla está como recogida en la parte de atrás entonces le da más sombra pero bueno lo importante es que tienen buena cantidad de iluminación solar directa prácticamente interperie pues en el día para que bueno ellas tomen unos colores pero preciosos así que catucitos todo esto estoy haciendo para que ellas pues se estén adaptando a lo que es la iluminación en el día especialmente la iluminación todavía no me voy a arriesgar a dejarla sin malla en la noche porque los fríos están siendo muy fuertes además que no vamos a mudar casi en septiembre puede ser o en agosto mediados de agosto fines de agosto o puede ser principio de septiembre en esas épocas se hace frío pero puede ser que no entonces no no las quiero adaptar tanto a lo que son las heladas al menos por ahora verdad miren esta belleza miren esa albert vainas miren qué cosa tan perfecta tan cosa divina y si pueden observar ahí está con sus capos rural que bueno todavía no le da solcito pero ya en un ratito yo sé que le va a dar la verdad porque lo hice hace más o menos a esta prueba hace unos días y si le da solcito la verdad que están hermosas y se van a poner pero divinas por aquí observen miren estas estas ya van a tener más iluminación más directa en en sí estas este tipo de suculentas que son los senesios o curios pues no demandan tanta iluminación solar pero bueno en esta época donde el sol es tan liviano pues ella lo agradece después aquí estas precios yuras estos cactus de navidad y algunos otros tipos de cactus pues tropicales para decirlo así y trásulas y san siberías están perfectas están divinas las amo y bueno van a recibir pues lo que es la iluminación solar más directa la verdad que están pero el mojas y saben lo que quiero hacer con ustedes ahora bueno pues hacer esto miren como pueden observar tiene como una machita negra en la parte de atrás de esas suculentas que son de sombra o mejor dicho de semi sombra y las vamos a bajar porque porque ya el sol no es tan fuerte y quiero que tomen pues un poquito más de iluminación bueno lo bajamos después lo bajo desde aquel lado y observen ahora van a estar más iluminadas igual aquí voy a sacar un poquito para que no estén encima cualquier cosita bueno pues lo subo de vuelta cuando vea algún cambio brusco de de quemaduras pues las quitaré así que bueno seguimos haciendo cositas para que ellas adapten a la mudanza igual en este caso este tipo de suculentas no van a sufrir tanto o en sí mejor dicho no las voy a someter tanto a la adaptación porque éstas directamente no van a ir al sol entonces con protegerlas allá pues va a ser suficiente si éstas fuesen de sol pues la tendría que adaptar también pero no son de tanto sol ahora que son divinas espectaculares por aquí éstas si pueden observar pues reciben ya de por sí porque esta parte ignoren el nylon el plástico porque ese este nylon está muy dañado es uno de los primeros es más fue el único nylon que quedó más o menos sanos de los de todos los nylons y plástico que tenía el invernadero hace unos años entonces me quedé con éste solamente para poner ahí porque no me daba para poner malla entonces éstas son las que más reciben y recibían cuando estaba la malla en el techo pues iluminación solar porque tienen toda una ventana y donde llega pues la iluminación en esa coloración miren esta coda divina que está por florecer bueno no 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 son cosas preciosas y bueno pronto se va a venir también el tour bueno capaz en dos meses cuando no estemos por mudar hacerles un último tour y un último recorrido para que las puedan ver y la pi podamos recordar recordar este invernadero que me ha dado tantas felicidades no 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 cosas tan preciosas y me estaba olvidando de mostrarles las tropicales que tengo por aquí que obviamente agradecen también en estas épocas donde el sol no es tan fuerte pues un poco de iluminación solar la verdad obviamente que si yo estuve pues estaría observando que se están quemando pues obviamente las estaría protegiendo pero no la verdad que están dando muy lindos resultados la verdad la verdad no 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 bueno algo que sí tengo que mejorar es donde voy a enganchar la malla cuando la saco en el día porque se dan cuenta que está todo así nomás así puesta vieron aquí como pueden observar está como toda ahí toda enganchada pero bueno no hay mucho apuro y no hay mucha importancia lo que sí me tomo como más importante es que no me tape el sol a estas que tengo por aquí que son suculentas que ya están hace mucho más tiempo adaptadas al sol directo entonces que no me la tape pero como el sol no viene de arriba viene de la parte de allá pues esto no le va a hacer ningún bueno si lo que le hace es taparle el sol a estas del invernadero cuando les da a última hora pero bueno no hay mucho cambio así que bueno capaz estos sí porque puede lastimar a alguien pero bueno más allá de eso creo que no me da mucha preocupación o no le doy tanta importancia que se ve así realmente soy muy detallista pero en esta ocasión creo que voy a dar una no sé si nada la importancia después de unas cuantas horas de que hayan recibido iluminación solar directa pues toca o llega el momento de volver a taparlas con la malla blanca de charlas de alguna manera antes de que yo me olvide me duerma y pasen toda la noche al intemperie cabe destacar que la malla estaba muy ajustada demasiado ajustada antes de que yo o que se me o que me llegara esta idea de sacarles en el día la malla blanca entonces ahora a la hora de pues volver a tapar pues lo tengo que hacer una forma muy leve porque tiene que ser algo fácil para que al otro día no me cueste sacarle de vuelta la malla entonces fue todo un tema pero bueno se logró así que bueno a continuación vamos a volver a taparlas con la malla blanca en el techo y y Y ya está. 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 Bueno, catusitos. Y ya está. 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 Y ya está.